From the Caribbean to the world A la chica que no bailaron porque se lo ha hecho no ver La fralda y que lo bailaron con mi la cocundia ¡Ay, la fralda, chica! A la chica que no bailaron porque se lo ha hecho no ver El chico que no bailaron porque se lo ha hecho no ver Y mi amor es tu desarmar No me gusta bailar, me gusta la soca Que le desocota, no me gusta la escama No me gusta bailar, me gusta la soca Que le desocotar Si, 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 si... ¡Cuidado! 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 para delas y para y pero desde que Baby con la frase descamada 例えば a sonora ay 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 y 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